Es una problemática justamente social que tiene quizá porcentajes elevados, lamentablemente, lo tenemos que decir, que la violencia se ha instalado un poco como bien vos lo decías, pero bueno, lo importante es empezar a denunciar. Nosotros siempre decimos, y ustedes a través de la mesa han hecho durante casi dos años, salir a la calle con folletería, siempre volvemos a decir lo mismo que lo importante, es la prevención, más allá de que no sean hechos noticiables, que no los vamos a ver en el diario, si es un proceso silencioso y lo importante siempre, Mariana, es prevenir. Sí, desde el rol, aparte de inicialmente trabajar en la urgencia, como dice Mariela, de la denuncia, el acompañamiento, que es también muy importante, lo que tratamos con este equipo de trabajo es trabajar en la prevención, poner de manifiesto en la sociedad, que está un poco oculto por ahí, bueno, por ser tabú o por ser un tema demasiado doloroso, uno lo deja de lado, creyendo que es solamente a uno el que le pasa, y la vergüenza también. Entonces lo ideal es empezar de a poquito, ir creando esa semilla, ir transmitiendo en realidad que es un problema, que es un problema social y que la verdad que nos afecta y en todos los ámbitos. Entonces es por eso que, bueno, que el equipo trabaja en la prevención, por ahí con las mesitas, regalando cosas, repartiendo folletos, entendiendo también e invitando a que se acerquen a las instituciones que trabajan con esto, que de a poco entendemos que es la mejor manera de transmitir, empezando por los chicos, entendiendo que algunas conductas no son las adecuadas. Trabajamos también en la campaña del Día de los Enamorados, entendiendo también que los noviazos violentos hacen que después las conductas se empiecen a aseverar y que terminen como lo vemos hoy, que bueno, que por ahí es una desgracia, pero lo vemos de lejos, el fallecimiento de una mujer cada 30 horas, las torturas por las que pasamos simplemente por querer estudiar, salir, trabajar y no poder estar, digamos, a nivel del otro, pero digo, la violencia en todos sus aspectos y en todos sus sentidos. Entonces este equipo trabaja muchísimo en la prevención, tratando, como te digo, de transmitir y sumando nuevos agentes de prevención que quieran trabajar con nosotros, que quieran llevar adelante el mensaje de la no violencia. Simplemente eso, que hace falta tener ganas y acoplarse a este grupo que trabaja y muchísimo por eso. Bueno, les agradecemos mucho, vamos a estar todas las semanas justamente llevándole a la gente la información de qué manera se trabaja. Nos parece importante visibilizar justamente este trabajo, que también lo hacemos, la conciencia, digamos, en la comunidad lo hacemos un poco entre todos, ¿no? Así que les agradecemos mucho este espacio. Bueno, nosotros también te queremos agradecer. Y algo que por ahí obvié decir es que cuando uno imagina la violencia con el golpe, también nosotros hacemos mucha hincapié a lo que dice Mariana, hay violencia verbal, psicológica, hay varios tipos de violencia. Uno no tiene que esperar a que una persona esté golpeada. Y otra de las cosas importantes, que por ahí nosotros somos más la cara visible, pero con el correr de este año y medio que hemos empezado a trabajar con la mesa, porque en violencia se trabajó siempre, se han sumado la gente de Alberti, de Alén, ahora la próxima reunión de la mesa, se va a trasladar a la localidad, es justamente el miércoles, a la localidad de Alén. ¿Cómo? Para que, bueno, se puedan ir acercando, como decía mi compañera recién, de a poco, otros agentes, gente interesada, sabemos que hay mucha gente interesada y que trabaja. Así que nos pareció muy bien poder trasladarnos a las otras localidades. La próxima, como te digo, va a ser en Alén, después seguiremos por Juan Mar Bautista del Verde, y así por el distrito, para que se pueda replicar. Y nos dio mucha alegría que, bueno, Alén y Alverde se sumaran también, en sus formas, en su modo, a esta campaña preventiva, que venía nombrando Mariana. También queda decir que era por ahí lo que, por ahí se hicieron estas columnas, que cada institución puede informar, que, bueno, que nosotros trabajamos como asistentes sociales municipales, en este ámbito, que, bueno, justamente para la gente, estamos dentro de la Oficina de Acción Social, todos los días, en un horario que es por la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 13, pero, bueno, esta problemática no tiene horario. O sea que se extiende todo el día, nos llama, nos localiza, nosotros facilitamos generalmente los teléfonos, para que, bueno, sabemos que, como no tiene horario, y es demasiado importante, bueno, nos puedan llamar, nos puedan localizar, si bien sabemos que la localidad es chica, que la gente sabe dónde uno vive, se acerca, esté más conectada también con nosotros. Gracias. Gracias.